Como si fuera un ladrón Al caer la oscuridad Voy en busca de tu alma Por temor al que dirán Te voy buscando en silencio Sin atreverme a gritar Me refugio entre tus brazos Y me tengo que callar Amor de habitación De cuatro a siete y después adiós Amor de puerta adentro Canción de media voz Amor que por temor Nos callamos los dos Amor que entre paredes Se esconde sin razón Como flor de invernadero Que no ve de lleno el sol Como una carta perdida Que no tiene dirección Amor sediento de besos Amor sediento de amor Amor que quiero ser libre Y sea vida entre tú y yo Amor de habitación De cuatro a siete y después adiós Amor de puerta adentro Amor de habitación Canción de media voz Amor que por temor Nos callamos los dos Amor de habitación Amor que entre paredes Se esconde sin razón